Hola que tal compañeros de YouTube, en el día de hoy les voy a enseñar la segunda parte de cómo descargar wallpapers en HD Bueno, hago el video porque no tuve en cuenta esta página en el momento en el que hice el anterior video sobre los wallpapers Y bueno, esta página se llama hdwallpapers.in Y como la anterior mencionada, también nos permite escoger wallpapers de acuerdo a la categoría que nosotros querramos Por lo menos digamos que quiero de naturaleza Esperamos que cargue Y nos aparecerán wallpapers de esta categoría Digamos que quiero sobre carros Y aquí nos van a aparecer sobre esta categoría Y también podemos escoger de acuerdo a la marca del carro que nosotros deseemos Digamos que quiero sobre un Ferrari Y nos aparecerá Los diferentes wallpapers que hay sobre este vehículo Como en la anterior página, solamente es cuestión de darle click al wallpaper que nosotros queremos descargar Y le damos click en la resolución que nosotros deseemos para descargarlo Aquí podemos ver que podemos escoger la resolución que queramos Por lo menos digamos que quiero esta 1920x1080 Le doy click Y empezará a descargarse Ok, eso fue todo compañeros de YouTube Esta es la parte 2 de como descargar wallpapers en HD No olviden dar like al video Comentar y suscribirse al canal Y eso fue todo compañeros de YouTube en el día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!